Santa la noche, de rosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo entero estuvo en sus gerencias, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un huevo. Y así brilló, hoy adoran. A Cristo, reverentes, conocen, divina nación, el Salvador. Divina noche, nació el Salvador. Un saludo, hoy adoran. A Cristo, reverentes, conocen, divina nación, el Salvador. Divina noche, nación, el Salvador. Un saludo, hoy adoran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!